En las instalaciones de la Policía Nacional de Chinandega se llevó a cabo la entrega de 245 mochilas escolares a hijos e hijas de policías que enamoran día a día, velando por la paz y tranquilidad ciudadana. Estamos muy agradecidos con nuestro buen gobierno, con el comandante y la compañera, y con nuestra jefatura nacional del reconocimiento que le están haciendo a nuestros hijos y el esfuerzo que como miembros de la institución hacemos cada día. Esto me viene a beneficiar en mucho, verdad, que nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo nos hayan dado este estímulo para nuestros niños que se han preocupado en todo este año escolar, en el rendimiento académico. Un total de 28 niños de excelencia académica e hijos de policías caídos en el cumplimiento del deber recibieron una mochila escolar que trae cuadernos, lápices de tinta y grafito, marcadores, borradores, lápices de colores, estuche geométrico, tablets, uniformes y bonos económicos. Nosotros invitamos a los padres de estos niños que lograron una excelencia académica a que sigan cultivándose, verdad, en el hogar, en aulas de clases, aprovechen, verdad, la oportunidad que nuestro gobierno de mejorar la calidad de la enseñanza, la calidad de la educación. Pues me siento muy bien porque así todos nosotros ya tenemos una ayuda, porque ya estamos cerca de entrar al colegio, gracias al comandante por darnos lo útil. El presente reconocimiento a los hijos e hijas de policías viene a constituirse como un apoyo muy importante para la economía de quienes trabajan con amor y sacrificio por la seguridad de la población. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.